I step off the train, I'm walking down your street again, I passed your door Para nosotros esto es Missing, The Everything But A Girl Para ti es la rola que sonaba cuando la conociste Aquella dulce niña que siempre tenía un detalle para ti Con la que aprendiste a decir te quiero Aquella niña que te tocó por primera vez Esa niña que ahora está con otro WFM, si nos escuchas, te atienes a las consecuencias